¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de aprobando exámenes con Lora, el día de hoy, treinta de enero, que se siente como el cincuenta y cuatro de enero, realmente, es un mes larguísimo, yo no sé por qué, pero ya estamos aquí chicos, transmitiendo en esta primera, digamos, clase como tal, porque los videos que había dado previamente, bien habían sido temarios, bien habían sido organización de tiempo, bien habían sido videos semimotivacionales, ¿No? Y esa es la primera clase como tal que damos en el año, y esta es una clase muy bonita, muy interesante, porque viene para tres exámenes distintos, para el examen y dos, para la UAP, y para la UNAM. Los exámenes de admisión que que estoy platicando se aplican, pues básicamente la UAP aplica el EGA uno, la UNAM aplica su propio examen, y el exámenes dos, pues aplica para un montón de universidades, aplica para la UADI, para la U, la Veracruzana, la UVE, para la UAE, para la UAMX, ¿No? Ah, para la UAS, para la UJAT, para la UABC, tenemos un montón de universidades que cubre el exámenes, y el día de hoy estamos aquí justamente para que yo les pueda ayudar justamente, ¿No? Con eh todo, todo, todo esto que tiene que ver con el ingreso a su respectiva universidad. Este video del día de hoy no aplica, no aplica, escúchame, para el examen de la PAA, ¿Ok? La PAA, College Food, en este video no aplica. Es importante que lo sepan, ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir comenzando con el video. Gracias a todos los que ya están aquí viéndonos, muy buenas noches a todos, espero que me estén viendo y escuchando bien en este momento. Saluditos por acá a Guillermina Díaz, que ya tenía buen rato esperándonos. Hola Guillermina, buenos días, saluditos. También saludos a Aranza García, buenas, buenas noches, ¿Sí? ¿Cómo andamos Aranza? Espero que todo se encuentre bien. Yared Uzumaki, Samantha, Melanie, les pregunté ¿De dónde me estaban viendo? A ver, de Toluca, va para Aguamex, muy bien, Guillermina, excelente, de Mérida, ok, supongo que vas a la Wadi, eh, panditas, Hiromi, Mérida, buenas noches, los oídos de Chiapas, saludos hasta el hermosísimo estado de Chiapas, Melanie, de Jalapa, Veracruz, Ana Cardenas, aquí cerquita de Morelia, Michoacán, eh, Yared Uzumaki, también de Chiapas, Manuel Bacalao, pues ya empezamos, ya empezamos, eh, JNN Alvarado, hola profe, saludos hasta la República Hermana de Honduras, muy bien, y hasta hasta Colombia, Manuel Bacalao nos anda viendo también desde Colombia, saluditos hasta el hermosísimo, la hermosísima República Colombiana, ya he tenido la oportunidad y la dicha de andar por allá, y es un país hermoso, desde Guerrero, saluditos a Guerrero, lo veo en mi cuarto, perfecto, eso es bueno, Juajo, que se sientan cómodos, muy bien, ¿Qué más, qué más? Hola, saluditos a Perla, Perla Ramírez, profe, justo este tema me queda por ver el temario, pues, súper genial, y nos vamos a agarrar porque de aquí, para real, ¿Eh? De aquí empieza lo bueno con el tema de de acentuación, apenas estamos empezando, y vienen al menos otras dos clases interesantes de acentuación, hoy vamos a empezar con la parte básica, básica de acentuación, ¿Sí? Serendipia More, bienvenide, porque no sé qué seas, Yared, Araujo, panditas, ando viendo la clase mientras cocino mi cena, jefe, ¿Y qué vas a sanar, panditas? Buenas noches, Maribel Rodríguez, Aranza, desde la Ciudad de México, saludos hasta la Ciudad de México, Morita Roser, que nos andan viendo por acá, por el el Facebook, aquí tenemos a Esme, que nos andan viendo desde Jocotepec, hola Esme, ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿No sirve para la UDG? No, Omar, el video del día de hoy no nos sirve para la UDG, para los que vayan a UDG, el video que les tengo para ustedes es el día martes y el día jueves, o sea, mañana y el jueves, esos días sí voy a tocar temas de UDG, pero la el examen de la PA no tiene acentuación en ninguna parte, entonces, este se, digo, se pueden quedar porque es un tema muy bueno, muy interesante para ustedes, ¿No? Eh, pero definitivamente, pues, no les va a servir mucho, que digamos, al menos, para lo que es, eh, el ingreso a la universidad, ¿Vale? Así que, pues, bueno, chicos, espero, espero, que, eh, que esto les quede claro, si se quieren quedar, que sea porque quieren aprender a acentuar en su escritura, que eso lo van a requerir, pues, cuando enseñen la universidad, ¿No? Profe, salidos los tilines, ¿Qué? Saludos a los tilines, los amamos mucho, gracias, gracias, saluditos. Hola Everardo, ¿Cómo andamos? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, chicos, el día de hoy, como como ya les platicaba, tenemos un video muy interesante de cuáles son los tipos de acentuación y cómo podrían preguntarlos en los diferentes exámenes. No es la parte de acentuación todavía, ¿Eh? Porque reitero, faltan al menos otros dos videos, ya el que tiene que ver con reglas de acentuación, quizá hay meta acentuación diacrítica, y falta el de acentuación en diatos y tongos, que es un tema bien pero que bien pinche y feo, pues lo vamos a ver en estas próximas semanas, ¿Sí? Así que espero que se queden conmigo chicos, compartan el video, a ver, póngame en el chat un número ocho, ¿Quién? Este es su primer video, se acaba de dar cuenta de, ay, está un profe gordito dando acentuación, a ver, déjame meto, ¿Quién está aquí por primera vez? Póngan un ocho en el chat para irnos conociendo, para que se ponga bueno esto, y, pues bueno, profe, ¿Está basado a comprensión lectora? No, Armando. La clase, ¿De qué examen vas a hacer, Armando? Exami, UAP, o UNAM. Es la misma materia, pero tiene diferentes nombres. El examen, por ejemplo, lo que tiene que ver de acentuación es con la materia de redacción indirecta, ¿Vale? Si es para la UAP, está relacionado con la materia de lengua, ¿Ok? Y si es para la UNAM, está relacionado con el tema, o con la materia de español, ¿Vale? En cualquier caso, es más bien área gramatical, no de comprensión lectora, ¿Va? Ok, es de exami dos, entonces sería para el área de redacción indirecta, no para la comprensión lectora, puesto que en comprensión lectora nada más tenemos que leer y entender, y estos son, ahí, para acá, y estos son reglas que sí se ven en exami, en el, bueno, sí en exami, en el área de de redacción indirecta, ¿Vale? Ok, pues, Manuel Bacalao por un ocho, Andrea García por un ocho, saluditos, pues, qué bueno que estén aquí, chicos, espero que les guste el contenido, aquí venimos a aprender, aquí venimos a echarle ganas al estudio, y aquí venimos a quedar admitidos en la universidad que queramos, a eso venimos aquí, ahorita me voy a presentar más formalmente, si es que no me conocen bien, 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 ¿Ok? Pero bueno, a chinga, ya me estoy adelantando, ya casi, ya casi, ¿Qué más me dicen por acá? Profe, ¿Cree que me ayude para la UAMX? Claro que sí, claro que sí, Yermina, por supuesto, para el área de redacción indirecta, ¿Vale? Armando Guerrero, entonces, muy bien, hola Are, ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? También viene redacción indirecta, correcto, correcto, y también para Kenia Soto, saluditos, pues, espero que les guste mucho el contenido, para los que me estén viendo por primera vez, chicos, permítanme presentarme, bienvenidos y muy buenas noches, a ver, aguántenme, yo no me quiero dar la vuelta, ahí está, bienvenidos y muy buenas noches a todos, Manuel Bautista, dice, buenas noches, en la UB es difícil entrar a medicina en en Córdoba, Veracruz, mire Manuel, te voy a ser muy sincero, es difícil entrar a medicina en cualquier universidad de prestigio, como la Universidad Veracruzana, como la UADI, como la UAMEX, como la UDG, como la UNAM, toda universidad de prestigio que tenga medicina, es difícil entrar, vamos quitándonos la idea de que puede ser, no es fácil, no lo, y no lo va a ser, ¿Vale? Te lo digo un buen plan, porque necesitamos ponernos las pilas bien, 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 bien chido, porque pues sí, sí es difícil, la verdad, ¿Sí? Hola, profe, ¿Va a hacer video para las sociales y humanidades? Sí, sí, Manuel Bacalao, para eso sí le hallo, esos temas sí le, sí le hallo bien. Buenas noches, Marta C. Bienvenida. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos empezando, espero que les guste el contenido que les traigo el día de hoy, me presento primeramente, ¿Quién es ese pinche profe gordito ahí platicando sobre exámenes? A ver, déjenme presento, chicos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión, mi nombre es Carlos Lora, chicos, si no me conocían, me llamo Carlos Lora, y en este canal de aprobando exámenes con Lora, lo que buscamos, lo que queremos todos aquí es ser admitidos a nuestras respectivas universidades, y por eso estamos esta noche el día de hoy, a pesar de ser un lunes a las ocho de la noche, tenemos casi cincuenta personas transmitiendo, viendo el video, y esto, esto simplemente nos viene a demostrar que ustedes, los que me están viendo ahorita, quieren ingresar a la universidad, y van a hacer lo que esté en sus manos para hacerlo, y eso me da un chingo de gusto, porque por gente como tú, yo estoy aquí, que podría estar dormidito en mi casita, viendo una serie, ¿no? En el cine, en una plaza, unos taquitos, yo qué sé, no, pero no, yo estoy aquí en este momento porque quiero darte el mejor contenido, porque hay gente que quiere estudiar, y no tiene a lo mejor los recursos económicos, y aquí estoy yo para ayudarle, chicos, en este canal tenemos clases gratuitas, simuladores, ejercicios, explicaciones, todo gratuito para que ingresa a la universidad, y que sepas que hay material de muy buena calidad, con muy buena pertinencia, y de forma gratuita, aquí en Aprobando Exámenes con Nora. Así como hay gente que se pone las pilas acá bien chido para entrar a la universidad, se merecen a un profe que se ponga las pilas también bien chido con ustedes. Así que voy a estar acompañando a los chicos, si me lo permiten, en estos días. Si quieren más clases y contenido gratuito, denle aquí, suscríbanse en mis canales, si me están viendo en otra red que no sea YouTube, pues pasenla a YouTube, ya andamos por acá, denle a Aprobando Exámenes con Lora, es la página de, bueno, el canal de YouTube, ¿OK? Y con el mismo nombre está el Facebook de Aprobando Exámenes con Lora, que en este momento también andamos transmitiendo por aquel medio. En TikTok me encuentran como arroba profelora, ¿Sí? Que justamente acabo de subir un video al TikTok, ojalá les guste, si es que de repente han tenido problemas con sus familias, por las carreras que ustedes quieren elegir, bueno, el video que acabo de subir creo que les puede ser interesante, ojalá que les sea interesante y que les ayude. Y, profe, ¿Quién impartirá la materia de comprensión lectora? ¿A quién en los medios de YouTube? Armando, ¿o a qué te refieres? Sí, me gustaría saber cómo, cómo a qué te refieres. Si hablas de los medios aquí de YouTube, yo mismo imparto comprensión lectora de forma gratuita aquí en el canal de YouTube, ¿Vale? Hola, Lorena, saluditos, nos andas saludando por acá, Lorena, desde TikTok. OK, sí, yo también doy clases gratuitas del tema de, bueno, del área de comprensión lectora. Y, y hay mucho contenido, de hecho, ¿Eh? Saluditos, Esme, ¿Cómo estamos? Te mando un abrazote bien fuerte. Mucho, mucho tiempo sin verte. OK, chicos, bueno, como les comentaba, entonces, en este canal tenemos un montón de contenido gratuito ya listo para ustedes. Entonces, entren a la, a la, al canal de YouTube de aprobando exámenes con Lora, y ahí, en las listas de reproducción, ya hay una lista específica para Exani, para la UAB, y la de la UNAM, la de la UNAM todavía no la termino de nutrir, pero pronto ya estará lista la de la UNAM, ¿Vale? Belén dice en TikTok, lo extraño, ay, Belén, yo también los quiero un montón, y gracias por ese comentario tan lindo. Chicos, la clase de hoy, les recuerdo, es para el Exani, examen que se aplica para la UADI, para la UB, para la UAMX, para la Michoacana, para la UAE, para la UABC, ¿No? Para la UAS, para la UJAT, para la UAT, para casi todos los, las universidades del país, y para la UAB, y para la UNAM, ¿OK? Ya ves, ves, súper bien, Armando, pues, de hecho, comprensión lectora, ¿Sabes? Viene mañana con el tema de idea principal. Mañana tenemos el tema de idea principal, chicos, identificando idea principal, eso es de comprensión lectora, y eso va para Exani, para UAB, para UNAM, y para la PA. Mañana el video va a estar chido, yo nomás les digo. El día miércoles regresamos con un video exclusivo de Exani, UAB, y UNAM, que ay, güey, ¿Qué tema les puse para el miércoles? Ni me acuerdo, Jesucristo bendito, a ver. Y si quieren ver el calendario, chicos, el calendario de clases ya se lo subí en la página de Facebook de Aprobando Exámenes con Lora, ahí les indico los temas que vamos a estar viendo en este, en estos días, ¿Vale? Dice Fer Shishimosa, profe, ya estoy estudiando medicina en la UAB, me ayudó mucho, mil gracias por hacer, ay, qué lindo, felicidades, me da mucho gusto, tengo mucho cariño por la gente de la UAB, y, y este canal en gran medida ha tenido éxito, gracias a la gente de la UAB, gran parte del, 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 de los suscriptores de este canal están por la UAB, así que me da mucho, mucho gusto leer eso, y te deseo simplemente lo mejor, ¿OK? Mira, el día miércoles, ah, vamos a darle continuidad al tema de hoy, que es el de reglas básicas de acentuación, hoy vemos tipos de acentuación, miércoles, reglas, básicas, acentuación, y para comprensión lectora tenemos la idea principal en un texto, y el día jueves tenemos ejercicios de figuras retóricas, va a estar chido, ejercicios de figuras retóricas en canciones, va a estar muy, muy, muy bueno. Literatura, yo espero andar dando clase de literatura la próxima semana, Manuel Bacalao, va, yo también te cueme, nos siguen mucho, a los de la UAB, me da harto, harto gusto, y por eso estamos de nuevo aquí, dándoles contenido gratuito como se los merecen. Así que, pues, bueno, chicos, reitero, mi nombre es Carlos Dora, y con los más de diez años de experiencia que tengo dando clases para examen de admisión, lo que busco, lo que quiero, lo que estoy intentando en este momento es que todo este conocimiento y expertise que tengo, transformarlo en conocimiento para ti, para que seas el próximo admitido a la universidad, no importa dónde te encuentres, no importa tu situación económica, quiero que seas admitido y tú y yo lo vamos a lograr, ¿vale? Así que, pues, bueno, chicos, vamos a empezar con esta clase de tipos de acentuación para examen 2, para el examen del EGA 1 de la UAB y para el examen de la UNAM. De hecho, no lo comento, porque ahorita no estoy tanto en esos exámenes, pero si alguien va al IPN o a la UAM, el tema de acentuación también es requerido, también para ustedes funciona, ¿vale? De hecho, casi cualquier examen que tenga cosas gramaticales te va a preguntar la acentuación, el XCOVA, el XCOVA también, para eso funcionaría este este video, ¿vale? Buenas noches, Andrea García, bienvenida. Muy bien, vamos empezando, chicos, ahora sí, saluditos para todos y comencemos. Primeramente, primeramente, vamos con, ¿qué es la acentuación? ¿Qué chingas esto de la acentuación, no? A ver, quiero que me platiquen, ¿no? Si tienen oportunidad, ¿qué entienden por acentuación? De igual forma, mira, aquí arriba ya está el contenido y te doy la explicación. La acentuación es la parte de la ortografía, o sea, la forma correcta de escribir, que nos indica si debemos colocar una tilde, llamado también acento gráfico, para los que dicen, ¡ay, no se llama acento, se llama tilde! Se llama de los dos, pónganse truchas, ¿ok? Es poner una tilde, poner un acento o no ponerla, porque también existe la opción de acentuación de no poner a tilde o el acento, ¿ok? Y si sí se tiene que poner, ¿dónde fregados voy a poner ese acento? Entonces, eso es la acentuación, ¿vale? Es, me voy a chiviar por lo que dices, me voy a poner más rojito de lo normal, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es lo que es la acentuación, pero hoy no vamos a platicar sobre todo el tema de acentuación, porque es un tema vastísimo, muy amplio, muy choncho y muy pesado. Hoy vamos a hablar específicamente sobre cuáles son los tipos de acentuación que existen y que seguramente te van a estar preguntando en tu examen de admisión, llámese XANI, EGA o el de la UNAM. ¿Cuáles son? Bueno, son tres tipos de acentuación los que tenemos que conocer, tres tipos de acentuación, ¿vale? Ahora, vamos entrando al tema, ¿cuáles son estos tres tipos de acentuación que tenemos que tomar en cuenta? Vamos para allá. Tenemos estos tres, aquí los tenemos, bueno, ya no se cambió, ah, caray, ya no quiso, ahí está. Ah, no, 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 bueno, está bien, ahorita antes de entrar a los tipos de acentuación, de hecho, les tengo un ejemplito de cómo nos pudieran preguntar el tema de acentuación, fíjense, está interesante esto, así nos pudieran preguntar el tema de acentuación en cualquiera de los, bueno, en el XANI tendría una opción menos, recuerden que el XANI tiene tres opciones, nada más, pero en cualquiera de los, de los, de los demás, así lo pudiéramos, eh, tener, ¿no? La pregunta, a ver, ¿qué tengo aquí? Hola, mira, qué bonito, a ver, deja mejor lo acomodo así, mira, qué guapetana, ahí me veo bien guapetana, sí, a ver, perdón, ¿ustedes culparán? ¿Qué chinga le estaba diciendo? Ahí está. Ah, sí, bueno, este ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes palabras está acentuada? Ah, híjole, es una pregunta bien fea y bien difícil, y la neta, ya me imagino que muchos se van a equivocar, ya los veo, muchachos, muchos poniendo la letra D, se van a equivocar, muchachos, pero bueno, a ver, cuál, escribanme en el chat y ahorita, dejen, es que no me ha preparado para esto, no me acordaba que ya puse esta pregunta ahí, ahorita, en los siguientes ejercicios vamos a poner, al menos en YouTube, vamos a poner los, ¿cómo se llaman esas cosas? Pues, este, las encuestas, para que se pelguen bien sabroso, ¿ok? Pero a ver, escríbanme entonces en el chat, ¿cuál de las siguientes palabras está acentuada? La palabra nube, la palabra átomo, la palabra sí, o la palabra toda, perdón, o la, o la expresión, toda de las anteriores, ¿no? Híjole, muchachos, se me van a equivocar mucho, mucho y feo, feo y triste, a ver, vamos con comentarios, ¿no? Dicen, híjole, chinga, un montón, letra D, letra D, muy bien, ya hay gente ya contestando la letra A, excelente, pero en la A no es más bien la sílaba tónica, aunque la verdad ni sé qué onda, pues, para eso estamos aquí, para saber qué onda, ¿sí o no? No pasa nada, acá es, en el, en el TikTok nos dice que es la, que ella considera que es la letra B, ¿ok? Por acá dicen D y B, qué malo eres, un poquito nada más para disfrutar, D, D, B, B, D, B, B, perfecto, chicos, excelente, para todos los que me pusieron la letra B de bonito, la palabra átomo, excelente, felicidades, ustedes tendrían una respuesta equivocada en su examen de admisión, felicidades, la letra de B de bonito, no es la respuesta correcta, definitivamente, y por lo tanto, como un pequeño segmento de la población me comentó, la letra A, efectivamente, tampoco es la respuesta correcta, ni nube, ni átomo, la respuesta correcta es que todas, ay, perdón, me volteé y vi el comentario de Kenia, no, la respuesta correcta es que todas las palabras están acentuadas, muchachos, todas estas están acentuadas, le gusta vernos sufrir, la neta, sí es bien divertido, pero a ustedes también les encanta que los haga sufrir, suélteme, me lastima, yo sé, yo sé, entonces, si me asusté, profe, ¿tienen curso de idea para examen de prepa de UDG? Estamos trabajando en ello, Google Geeks, la idea es sí tener próximamente un curso de prepa, de hecho, para este examen entrante, hay que estar atentos a las redes de UNX, ¿va? Muy bien, chicos, ya les di a algunos el dolor y la tristeza de que me los troleé bien sabroso, la respuesta correcta era la letra D, todas las anteriores, y dirá, profe, no me joda, la palabra nube no tiene acento, ¿cómo va a estar acentuada? Bueno, es que esto tiene que ver justamente con los tipos de acentuación que existen, una pregunta que puede ser tan sencilla, se convierte en algo muy difícil si no comprendemos las bases de lo que es la acentuación. Entonces, cuando decimos que una palabra está acentuada, ¿a qué nos referimos? Dice Panditas, una, ah, mi lápiz, perdón, una cosa es que la palabra tenga acento, y otra cosa distinta es si tiene tilde. Ok, Panditas, ok, deja, deja hacemos una cosa, Panditas, ¿te parece? Me voy a, me voy a poner en grande, los que son relativamente nuevos en el canal, y no tienen como mucho tiempo viendo el contenido, les voy a presentar una dinámica que tenemos aquí en el canal, y es el papelito, el papelito es como, como si yo agarrara un, un borrador, ¿no? De pintarrón, o de pizarrón, y te lo aventara a la cara, a la, a la frente, así como, pop, así, ese es el papelito. Panditas, se acaba de ganar un papelito. Panditas, felicidades, papelito para ti, ¿por qué no? Eso es algo que acabo de comentar, el comentario de que si tiene acento y que tiene tilde, es lo mismo, acento y tilde son sinónimos, ¿ok? Entonces, la acentuación no tiene que ver con la rayita, no, porque ¿qué les dije desde el principio? En la definición, ¿qué decía? En la parte de ortografía que nos indica si debemos colocar tilde o no. El propio hecho de no poner una tilde ya se está tildando, el propio hecho de poner un acento ya se está acentuando, de cierta forma. Entonces, por eso es que no tiene que ver, por favor, quítense eso de la cabeza de que tilde no es lo mismo que acento porque eso es falso, es exacta, pinchismente, lo mismo, ¿vale? Oh, no, me dio un papelito. Efectivamente. Muy bien. Wow, 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 tanto sin escuchar el famoso papelito. Nelly Torres, acá, y mira dónde lo venís a escuchar en TikTok. Gracias, sube en X, pasé mi examen de admisión, lo súper recomiendo y tengan conmigo. Ay, muchas gracias, Nelly, te mando un abrazo y hartas, hartas felicitaciones. No son lo mismo, acento y tilde, que sí son lo mismo, Chihuahua. Vayan a seleccionar y póngale tilde a ver qué le pone, póngale acento a ver qué le dice, es lo mismo, ¿ok? Y ahí dice, tilde, acento ortográfico, es lo mismo. El acento es la articulación de la voz para resaltar una palabra. El acento es la articulación de la voz para resaltar una palabra, ¿correcto? Y de ahí que puede haber que hay acentos que se escriben y acentos que no se escriben. Ese es correcto, ¿va? Dice lo mismo. Perfecto, Cristóbal, perfecto. Y ya Hugo nos está adelantando, la lleva acento prosódico. Muy bien, Hugo, papelito para todos. Concuerdo con Esme, concuerdo con Esme, no se me enoje, no quiero que se vaya a enfermar, no te preocupes, Everardo. Esto, en vez de enfermarme, es como darme vida, ¿verdad? Son años de vida el hecho de poder dar papelitos. No te preocupes y agradezco tu preocupación. Entonces, a ver, racita, para entender más claramente qué es lo que está pasando en esa pregunta, ahora sí veamos los tipos de acentuación que existen. Estos son los tres tipos de acentuación que existen en el español. Y es la acentuación prosódica, la acentuación gráfica u ortográfica, y la acentuación diacrítica, ¿ok? Esos son los tipos de acentos, o de tildes, como le quieran, bueno, ahí sí no se le llama tilde, fíjate. Cuando hablamos del signo per se, o sea, del signo que se está escribiendo, ese es lo mismo. Pero la acentuación, ya como tal, puede ser, ay, güey, ¿qué dice? Puede ser eso mismo, o bien, puede ser como, eh, lo que tiene que ver con el signo, ¿va? Pero bueno, el punto aquí, disculpe, ¿qué es UNX? Irá, qué chingón, el UNX es una escuela que tenemos unos compitas y yo, unos amigos, y que preparamos de forma gratuita, como en este caso, pero también preparamos de forma privada para, eh, por el momento exámenes de la PAA y del examin 2, Lorena, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos hablando de esos tres tipos de acentuación para que los conozcan. Primeramente, tenemos la acentuación prosódica, prosódica, ¿ok? La acentuación prosódica es aquella acentuación que no se escribe, pero que toda palabra tiene, toda palabra tiene un acento, ¿ok? Que es justamente como comentaba, no sé, Belén, lo dije de una forma muy nice, pero me gustó, la articulación de la voz, esta articulación, más que una articulación, yo la llamaría como esta, eh, cambio en la entonación de la palabra, para que suene más fuerte, ¿ok? Entonces, una sílaba en particular, suena más fuerte que las demás, y esto es a lo que le llamamos acentuación prosódica. Eso es la sílaba tónica, exactamente, Susan, exactamente, Susan, Susan nos está entendiendo perfectamente, y veamos, veamos, que ahí está, mira, te me adelantaste a la siguiente diapo, a la acentuación prosódica, también se le conoce como a la sílaba tónica, ¿ok? Por ejemplo, aquí simplemente tenemos la palabra conoce, en la palabra conoce, hay una sílaba, perdón, que suena un poco más fuerte que el resto, esa es la que tiene acentuación prosódica, esa es la que conocemos como sílaba tónica, ¿ok? Toda palabra tiene una sílaba tónica, y depende de ciertas reglas que veremos en el video del día miércoles, si es que le pongo el acento o la tilde, que es lo mismo, hablando del signo, ¿ok? Depende de la regla de acentuación específica, si le ponemos esa tilde o ese acento, ¿vale? Pero toda palabra tiene una sílaba que suena más fuerte que las demás, y que tiene acentuación prosódica o sílaba tónica, ¿vale? Pónganme un 8 en el chat, chicos, por favor, si va quedando claro esto, por favor, ¿eh? Nelly dice, te lo súper recomiendo, tengo mucha confianza en ti mismo, estudia mucho, súper bien, Nelly, agradecido contigo y con el de arriba por tan lindas recomendaciones, ¿va? Dice Paola, no oyes grave y termina en vocal, por eso me lleva acento, eso es correcto, Paola, y eso tiene que ver justamente con la regla de la acentuación gráfica básica que veremos el próximo miércoles, los espero el miércoles, ¿ok? El miércoles a las 8 también. Muy bien, veo muchos 8 y eso me da gusto porque es señal de que vamos entendiendo súper bien el tema. Si esto nos queda claro, pasemos entonces a lo que es el siguiente, la siguiente diapo. Mira, aquí algo muy importante, que a lo mejor no tiene que ver con el tema de cuáles son los tipos de acentuación, pero que sí nos va a servir para la clase del miércoles, ¿ok? Si tu objetivo es acentuar palabras así como un máster, como un pro, como don Carlos Lora, así de forma bien chingona, entonces lo que tú tienes que hacer es comenzar por las bases, ¿ok? Comenzar por las bases. ¿Y a qué me refiero? Bueno, bien sencillo, chicos. Vamos a identificar las sílabas tónicas que son las vocales que suenan más fuertes que el resto, ¿ok? La sílaba tónica, ya lo dijimos, es eso, justamente la sílaba, perdón, la sílaba, no la vocal, la sílaba que suena más fuerte que el resto. Y para saber cuál es la sílaba tónica de una palabra, hay un truco bien sencillo que implica los dedos, ¿ok? Suena más feo de lo que es. El truco es el de los dedos en la garganta, por favor, no se metan los dedos en la garganta, no va por ahí el asunto, no quiero gente huacareándose y mucho menos quiero gente con filias extrañas, ¿ok? ¿Qué es el truco de los dedos en la garganta? Es muy sencillo, pónganse dos o tres dedos aquí en la garganta, donde los hombres tenemos lo que se conoce como la manzana de Adán, y donde las mujeres, pues no, porque no tienen este aparato vocal tan grueso, pero aquí está justamente la tráquea, ¿ok? Ya me andaba ahogando, es que Gerardo, aguántame, o sea, tú nomás viste dedos en la garganta sobre, vámonos, aguántame, tampoco les diría algo, ni es la hora, ni es el lugar, y no soy nadie para recomendarles eso. El truco de la garganta es bien sencillo, chicos, pónganse esos dos o tres deditos aquí, donde está su tráquea, o en los hombres, aquí en la manzana de Adán. Si no saben identificar una sílaba tónica de forma auditiva, porque en muchos casos, a muchos tienen la facilidad, ¿no? Garganta, por ejemplo, la palabra garganta, a ver. Me metí, ah, caray, Omar, sosígate, por favor, nadie quiere saber dónde, dónde he estado, no lo voy a decir. A ver, la palabra garganta, pónganme un ocho en el chat, los que sepan cuál es su sílaba tónica, simplemente por el oído, por dónde suena la sílaba tónica, y pónganme un cinco en el chat, aquellos que digan, profe, no sé cuál es la sílaba tónica, no sé cuál sílaba suena más fuerte, que eso también es bien común, ¿ok? Pues cinco en el chat, si no sabemos cuál es la sílaba tónica, y un ocho, si sabemos cuál es. No necesito que la digan, no necesito que la escriban, simplemente pónganme cinco u ocho. El ocho es Simón, profe, sé así fácilmente por mi oído dónde está la sílaba tónica, y el cinco es, profe, estoy bien, güey, para las sílabas tónicas, ¿ok? Yo voy a tomar agua, déjenles comento, si alguien tiene ya tiempo aquí en este canal, si alguien es de la vieja escuela, hoy traigo el regreso de un, de algo y alguien que fue en su momento fundamental para este canal, muchachos, y que es el Lorafoncito, ha regresado el Lorafon, chicos, que es este hermosísimo garrafón, acompañante de mis travesías de clases, y en lo que ustedes me comentan, yo voy a hidratarme porque la hidratación es muy importante, con permiso. Salud. El Loradón, no, no es un don, es un fon. Ok, entonces veo muchos cincos, y veo muchos ochos, pero veo más cinco, el Lorafon irá a la velencia y sabe, muy bien, Dios. El famoso Lorafon, exactamente, ya es y también nos vemos en el próximo Jarema, ¿no? El oro es un reino, lo, no, 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 no. y de oro es un oro, y lo el oro es un que el oro es un arte. Gracias. Gracias. Gracias, chicos, que no pasó nada más que otra cosa. Fue exceso de calidad, muchachos. El internet no soportó el exceso de calidad al ver el lorafoncito, fíjate. Fue demasiado, fue demasiado para el internet. ¿Ves? Conociendo apenas al lorafon. Es tan importante el lorafon que hasta el internet lo colapsó, fíjate. Es muy, muy poderoso. Se trabó, sí, efectivamente. El lorafon nos trajo, claro que sí, Juanjo, al contrario. Son buenas dioras porque colapsó esto. Imagínate el poder de esta clase, imagínate. No soportó el regreso del lorafon. Efectivamente, efectivamente, le caímos mal. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muy bien. ¿Este en vivo se queda guardado? Sí, Ale. Todos los en vivos que doy se quedan guardados, ¿va? Bien, ya estamos aquí, chicos. Una disculpa, el lorafon está muy powerful, está muy poderoso. Y bueno, déjenme nada más reconectar la pantallita, el iPad, porque ahí está, ahí está. Aquí nos quedamos. Le estaba hablando del truco de los dedos en la garganta. Primero, se meten la idea de que identificarla sin la batónica es muy sencillo, utilizando los dedos, ¿ok? Se van a poner, para aquellos que me pusieron cinco, los que no saben identificar, los que saben identificar lo habrán sabido ya donde está la célaba tónica. Pero aquellos que no sepan identificarlo fácilmente, van a colocar dos o tres dedos de su manito aquí donde está su tráquea, su manzana de Adán, esta zona de aquí, ¿ok? Notarán que cuando ustedes digan una palabra, va a ser una vibración, va a haber una vibración específicamente si la dicen de forma más lenta. Si la dicen un poquito más lenta, van a sentir como hay una sílaba en particular en la cual vibra un poquito más aquí, ¿ok? Vibra un poquito más. Por ejemplo, la palabra garganta, vamos a decir así. Déjenme, pongo en modo mayúsculo, en Lora mayúsculo, ahí está. Así, ¿no? Y hacemos garganta. Díganme, yo sé que no me están viendo, pero yo sé que no lo estoy viendo, pero quiero saber que lo están haciendo en casa. Me vale que a su papá se les quede viendo raro, ¿ok? Gar-gan-ta. ¿En cuál parte? ¿En cuál sílaba hubo una mayor vibración? Gar-gan-ta. Ya, híjole, híjole, muy bien. Próximamente la venta del Rafa, para que ya no pase nada con el... ¿Verdad? Ok, perfecto. ¿Me vives a vender o qué? Es me... Ok, dice por acá Cristóbal Gán. Sí, llegué tarde, pero aquí estamos Fer, llégale. Gan-gan-tan. Ni siquiera existe el tan, Hugo. Mira, garganta. No es gargantán. Mira, gar-gan-ta. De hecho, él está casi ni se siente porque es ya el final de la palabra y no tiene entonación. Gan-gan. Sí, que pasen sus pedidos. ¿Ya me ayudaste a conseguir el contacto del que te habían preguntado, Esme, o qué onda? En el gan. Gan-gan. Pues sí, chicos. Justamente notarán que en el gan está la sílaba tónica. ¿Va? Esa. Este. Esa es justamente como les comento. De una forma muy sencilla de identificar una sílaba tónica. Ya lo corregí. Muy bien. Perfecto. Panditas. Mi hermano ya me vio raro, pero mi amor por pasar es más fuerte. Exactamente, panditas. Y dile, dile a tu hermano si te está diciendo raro. Mira, estoy identificando sílabas tónicas con el truco de los dedos en la garganta. Si no te interesa, o si me vas a ir viendo feo, o si crees que estoy loca o loco, pues métete los dedos en la garganta. Así que se los meta. ¿Sí? Que se los meta. ¿Va? Muy bien. Eh, el que dijo tanto hizo reírme esa parte. Por dos. Por dos. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Entonces, si esto nos quedó claro, espero que sí, y espero que esté fácil, porque se viene la práctica. ¿Qué creían? Que nada más aquí venía a hablar como güey, a hacer un soliloquio. Nel, vamos a hacer práctica. Mira, vamos a comenzar con cómo se acentúa la palabra y en particular en dónde está la acentuación de la palabra. ¿Ok? Dejen quito el cintillo nada más, la pleca. Ok, ahí está. Entonces, tenemos estas cuatro palabras, cama, mesa, mito y ciudad. Quiero que me escriban en el chat, por favor, dónde está la sílaba tónica en cada una de estas. ¿Ok? Profe, yo no sé dónde está la sílaba tónica. Usé el método de los dedos en la garganta. Te metes la idea de que lo puedes encontrar, te ponen los tres dedos de aquí y dices, cama, cama, mesa. Y fíjate en cuál hay una mayor vibración en tu garganta. ¿Ok? A ver, quiero ver sus comentarios. Mientras yo, esperemos que no se nos caiga el internet de nuevo, voy a tomar agüita de mi Lora Fonsito. Salud, bienvenido Lora Fonsito. Ok, veo sus respuestas, me agrada. Cama. Mesa. Mito. 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 Ciudad. Ciudad. No, suena raro. Ciudad. 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 Suena chido. Ok. Empiezo a ver sus respuestas y prácticamente todo lo tienen bien. Ok. Pónganle en el chat un número nueve. Un número nueve, nueve, nueve. Aquellos que digan al chile profe no la entendía bien y no sabía cómo identificar las sílabas tónicas y ya lo sé por el método de los dedos en la garganta. A ver. Hola, Anap. Saluditos que nos están viendo en TikTok. Hola, Ana. ¿Cómo andamos? Buenas noches y bienvenida. Hola. Sí, como el sí del bicho. No. No, de hecho no. Ciudad. Ciudad. Es interesante. Es interesante. Ciudad. No, pero eso siento un poquito más. Ok, bien. Andamos con todos los nueves. Perfecto. Entonces, vamos a poner cuáles son las sílabas tónicas entonces. En cama es cama. Cama. Está en la K. Ok. ¿Cómo se escucharía la palabra si estuviera en la otra sílaba? Sería cama. Camá. Suena raro. Camá. Ahora, mesa. 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 Tenemos la sílaba tónica en la me. Ok. ¿Cómo sonaría si estuviera en sa? Sería mesa. Mesa. No suena bien. Mito. Mito. La palabra mito. 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 La sílaba tónica está en mi. Ok. ¿Cómo sonaría si estuviera en to? Sería mito. Mito. Muchachos, les voy a contar un mito. Suena muy feo, ¿no? En el caso de la palabra ciudad, esta fue la que más les causó conflicto, pero veo que la mayoría la sacó bien. La palabra ciudad tiene la sílaba tónica en dat. Ciudad. Ciudad. Ok. No es en el siu porque no es Cristiano Ronaldo. No es el bicho. Así de sencillo. ¿Va, chicos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí o qué onda? Póngale un 8 en el chat si nos va quedando claro esto. Si le estamos entendiendo y agarrando más el ritmo a lo que son las sílabas tónicas. A ver qué onda. ¿Sí o qué? Gracias a las más de 50 personas que están viendo este video en vivo a través de nuestras diferentes redes. YouTube, Facebook y en TikTok. Muchas gracias a ustedes, chicos. Sin ti no seríamos, sin ustedes no seríamos nada, Jesucristo bendito. Muy bien, perfecto. Como esto se puso, se puso bueno, ¿no? Pues vamos con algo más difícil. Otras cuatro palabritas. Ahí está. Debo la palabra arteria, perdido, cabello y úlcera. Yo ya les dije cómo suenan. Partiendo de ahí, ustedes operen e identifiquen dónde está la sílaba tónica. Arteria, perdido, cabello y úlcera. ¿Ok? Ocho por dos, con la bendita. Eso es todo. Saludos a Diana. Espero que esté bien. VLU. Se fue esta madre. VLU. Entré ahora. Pues qué bueno. Quédese. No pasa nada que ya se ha entrado ahorita. El chiste es que aprendamos cosas nuevas. Muy bien. Más de 50 y... ¿Cuántos a ver en TikTok? ¿Cuántos hay? Casi 60 personas. Chingón. Chingón. Súper bien. También Ana por acá ya nos puso el 8. Excelente, Ana. Muchas gracias. Gracias también a la gente que está viéndonos en TikTok. Espero que este video les esté gustando bastantito. ¿Ok? Di perdido. Ya lo dije. Perdido. Perdido. ¿Ok? Pónganme ahí en el chat, entonces, ¿qué onda? Olis Blanca. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Vamos bien? Arteria. Perdido. Funciona mucho, ¿saben? Extender así las vocales. Las vocales de las sílabas. Cabello. Y eso nos ayuda también a sentirlo aquí. O a escuchar cuál tiene esa entonación. ¿Ok? Profe, ¿por qué chingados estamos viendo sílabas, si lidera el tema del tipo de acentuación? Bueno, porque ya les dije que es mi clase y yo hago lo que quiero con mi clase. Y aparte, y más importante, es que entender esto va a ser de reglas básicas de acentuación. Este es el pre de lo básico, ¿eh? Entender esto nos va a ayudar a saber acentuar de forma compleja, ¿cuál es la acentuación compleja? La que denominamos acentuación de diptongos y de hiatos, ¿ok? Por cierto, les pregunto, ¿quieren el tema de acentuación en diptongos y hiatos? Digo, por mí no hay bronca, lo omito, no pasa nada. Pensaba darlo. Pero ustedes, díganme, ¿quieren el tema de acentuación en diptongos y en hiatos? Parir chayotes probablemente es algo más sencillo que acentuar con diptongos, que acentuar diptongos y acentuar hiatos. Yo aviso, ¿eh? Yo aviso. Sobre aviso no hay engaño. Sí, dice Kenia. Ok. Blanca también. Juanjo dice que sí. Fer también. Dice que son su pesadilla. Jesucristo bendito. Ok. Bueno, pues muchos, muchos sí. Yo nunca he entendido ese tema. No, pues ni yo. Ni yo, pero aquí andamos. Esto, el saber escuchar y entender dónde está la sílaba tónica es fundamental para el tema de diptongos y de hiatos. Si no sabes esto, en diptongos y en hiatos colapsas. Así de sencillo, ¿va? Dice Ana. Y después diatos y diptongos, no es muy necesario el sistema. Va, lo checaremos la próxima semana, ¿sí? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué onda? Hasta aquí todo bien. Si tienen dudas o preguntitas, por favor, ya saben, estamos en una clase en vivo con 60 personas, pero si ustedes tienen alguna duda, me detengo para verificar qué dudas tienen. Sorry, luego me dicen, profe, se queda platicando mucho. Sí, porque es mi clase y me gusta cotorrear con ustedes y me gusta responderle las dudas. Si se aburren porque en mi clase estoy platicando mucho, pues lo siento. Desabúrranse de alguna forma. Porque a mí me gusta responderles, que se sienta que aquí estamos juntos en este camino para entrar a la universidad. Ustedes y yo. ¿Sí o qué? Pues. Todo se ha entendido. Fantástico. Eso me gusta mucho. Mucho, mucho. Ok. Entonces, chicos, pequeña duda. Me entra la... Es que feo iba a sonar eso. Tengo la duda. ¿Quién va a medicina? A ver, ¿quién va a medicina? Pongan ocho en el chat, ¿quién va a medicina? ¿Tiene que ver con dos vocales en la misma sílaba? Exactamente, Hugo. Es como se acentúa cuando tenemos dos vocales en la misma sílaba y esa sílaba resulta que es la sílaba tónica. Es un tema bien, bien, bien interesante, pero muy complicado. Es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pues? A ver. ¿Quién va a medicina? Pónganle un ocho en el chat. Sara, profe, lo extraño. Ya ni se ha de acordar de mí. Sara, sí me acuerdo de ti. No veo mucha Sara con H al final. Entonces, sí me acuerdo de ti, definitivamente. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Platícame, para que veas que sí me acuerdo de ti. Ok. Entonces, a ver. ¿Quién va a medicina, chicos? Me gusta. Digo, todas las carreras tienen su grado de complejidad para ingresar, ¿no? Pero, pues, obviamente, medicina tiene un grado mayor de complicación para el ingreso a la carrera. Entonces, pues, yo quiero saber, ¿no? ¿Quién va a esta carrera, no? Bueno, comentenme, por favor, un ocho para los que vayan a medicina en cualquier universidad. No, no estoy preguntando específicamente por UNIS, porque sé que, pues, son muchas las que me pueden estar viendo. Simplemente díganme, ¿quién va a medicina? ¿No? A ver, ahorita vamos viendo quién me están comentando que van a medicina. Belén, Kira, Alondra, José Luis, Panditas, lamentablemente, Álex Salazar, Mariel, Fer, Aranza. Profe, ¿qué opina de las universidades Benito Juárez García de Amblo? Mira, no quiero que me funguen en el canal, Emanuel, no quiero que me funguen en mi propio canal. Solamente diré que no creo que cumplan los estándares requeridos para ser una universidad decente. Si estás entre estudiar eso y vender Bonaise, por favor, pasa a recoger tu paquete de Bonaise, porque así al menos no vas a perder el tiempo literalmente, ¿sí? No, ya fuera de broma, creo que no tienen los estándares necesarios para ser considerados universidades, ¿vale? Hugo Cristóbal Rolón. Ah, no, Evelyn, yo pensé que era una canción acá bien chingona. Evelyn, Emanuel y José Manuel me dicen que van a medicina. Súper bien, chicos. Pues, bueno, todos los que vayan a medicina, chicos, déjenles hago un pequeño... Hola, Meli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sirve para PA? Dice José. No, José, este tema en particular no es de PA. Este ya es directamente para el examen y el examen de la UAP, el EGA 1 y el de la UNAM, ¿vale? Entonces, no, este no es para examen. ¿Qué les decía? Ah, sí, les estaba comentando entonces que, bueno, para todos aquellos que vayan a medicina, les voy a dar un chismecito y me voy a hacer un comercial, aprovechando, ¿no? Como a lo mejor muchos saben, aparte de dar clase en este canal, tenemos otro tipo de contenido que es un podcast, ¿ok? Y en el podcast hablo con profesionistas para que conozcan qué es lo que ellos estudian y ustedes tomen una decisión de qué van a estudiar. Y déjenles platico, ¿no? Que el día de mañana a las 10 de la noche se va a estrenar el nuevo capítulo del podcast, Somos Pro. Es el nombre del podcast, ahí está. Y este es el capítulo. Es lo que vamos a tener, chicos, el día de mañana. Si me acompañan, en Somos Pro va a ser la plática para conocer la carrera de medicina con el maestro Iván López Pérez, que él es, de hecho, el coordinador de la licenciatura en medicina, de médico cirujano y partero, en uno de los centros universitarios que tiene la Universidad de Guadalajara. Es una plática muy interesante. Si quieren saber cómo es estudiar medicina, qué implica, qué retos conlleva, cómo es internamente la carrera, esta es una gran oportunidad para que ustedes vayan conociendo la carrera desde antes. Ojalá que nos acompañen, chicos. Mañana a las 10 se estrena aquí en el canal de Aprobando Exámenes con Lora. Y a partir del día siguiente, ya lo pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de sus plataformas de podcasting. Dice Meli por acá, le recomiendo el podcast, están chidos. Gracias, Meli, gracias. Miren la mejor carrera, chicos, solo proponen mentalmente para las tareas. Se pone feo, ¿verdad? Se pone feo. Dice por acá, panditas. Es una razón más para desvelarme. Concuerdo. Profe, quiero aprovechar que está en vivo para agradecerle. Vi sus videos y entré en la UDG a quad. Muchísimas gracias, Luya. De Madness, muchas felicidades. Te mando un abrazo, aprovecha esta oportunidad al máximo y échale todas las ganas. Felicidades. Hola, Mayra, ¿cómo andamos? Buenas noches. Saluditos a Mayra Iñiguez, la esposa del reconocidísimo, famosísimo, queridísimo profesor Luis Conchas. Aquí está viéndonos. Saluditos, súper buen. Muchas gracias, Mayra. Mayra estuvo aquí dentro de la grabación del primer capítulo. Gracias, Mayra. Gracias por el comentario. Muy bien. Dejándonos de lado ahora sí el comercial, continuemos con la clase. Ya aquí tenemos las palabras arteria, perdido, cabello y úlcera. ¿Dónde están las sílabas tónicas de estas palabras? Ya me habían puesto varios, se las comento directamente. Ya sabemos, chicos, el truco de los dedos en la garganta. Tres deditos en la garganta. Arteria, perdido, cabello y úlcera. Entonces, lo tenemos en arteria, perdido, cabello y úlcera. Estas son justamente, chicos, las palabras que tienen sílaba tónica y esta es donde está la asentación prosódica. ¿Vale? Sí, lo amamos el profe Conchas, concuerdo, concuerdo. Ya seguí el podcast en Spotify. Eso, Cristóbal Chihuahua. Eso, muchas gracias. Me dan tanta alegría mucho. Los TQM. Los TQM, Chihuahua. ¿Alguien va a ingeniería civil o industrial? Digo, ya que andamos en eso, ¿no? Ya que ando promocionando. Un dos en el chat. Póngame un número dos. Si alguien va a ingeniería civil o ingeniería industrial en sus respectivas universidades. ¿Ok? Bien, chicos. Esto es, entonces, lo que es acentuación prosódica. La que no se escribe, pero que suena. ¿Ok? ¿Tiene video de tipos denunciados? Ay, me agarraste en curva. No me acuerdo, Leonardo. Según yo tengo uno. Y si no, va a ser un buen video para que salga próximamente. Sí. Ok, los que vayan a ingeniería química. No, espérate. Ingeniería civil o industrial, chicos. Ahí también ya un par de episodios. Uno de ingeniería industrial con el profe Luis Conchas. Y uno de ingeniería civil con un doctor estudiado en Londres. Hazme el favor. Chulada de invitados que tenemos aquí, muchachos. Yo quería industrial. Mejor lo instituido en primaria. Bueno, está bien. ¿Habrá alguno en la carrera de contabilidad? La idea, Flor, es que haya uno de todas las carreras. Y sí, efectivamente. Conozco muchos contadores. Muchos contadores que conozco. Y alguno traeremos. Claro que sí. ¿Tiene sobre coherencia, cohesión y adecuación? No. Específicamente de esos, no, Susan. Y sí lo voy a hacer. Es un momento importante para Xani y para el EGA 1. Sí lo voy a hacer. ¿Va? Yo entré a arquitectura. Felicidades, Ana. Felicidades. Meli dice, gracias a ustedes, Iván X, por el fíjate en el CUC. Estudiando enfermería. La mejor carrera. Nada de eso, Meli. Fue todo tu esfuerzo y fue tu dedicación. De eso no me queda la menor duda. Chicos, continuemos con el siguiente, con el siguiente apartado. Tipos de palabras. Ojo, partiendo de dónde está la sílaba tónica, esto es súper importante para la siguiente clase. Escúchame, si no me vas a escuchar, papelito. ¿OK? Esto es muy importante. Partiendo de esto, si esto no te queda claro en la siguiente clase, vamos a valer jitomate todos. ¿OK? Ponme atención. Partiendo de dónde, el lugar, ¿no? En donde se encuentra la sílaba tónica, si es en la última, penúltima, antepenúltima o antes de la antepenúltima sílaba, hay una clasificación del tipo de palabra que es. Y son cuatro los tipos de palabras. ¿OK? Haga uno de QFB. Tengo una charla que voy a dar de QFB próximamente y que involucra también a un doctor que en su momento estudió QFB. Va a estar muy bueno ese capítulo también. ¿Sí? Entonces, chicos, tenemos las cuatro palabras, ¿no? O los cuatro tipos de palabras. Las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Estas de acá. Estos son los tipos de palabras que existen. Ojo, partiendo de su entonación. ¿Sí? Se puede identificar con el SEGA, efectivamente. Sobresdrújulas, esdrújulas, graves y agudas. Justamente como el SEGA implica, el SEGA es como se escribe la palabra sí y es donde estaría la sílaba tónica. Por ejemplo, las palabras agudas. Pongamos una palabra, ¿no? Este... Estoy pensando en una palabra que tenga las tres... Las tres combinaciones. Ahí se me fue. Por ejemplo, si tuviéramos la palabra... Bueno, no sé. Ferrocarril, ¿no? Se me fue. En el caso de la palabra ferrocarril, ¿no? O cualquier palabra, de hecho. Cuando decimos que es la última sílaba, es porque estamos contando de derecha... Perdón. No. Este... Al revés, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Ok? De izquierda a derecha. La última sílaba, la última, pues la que se encuentra más a la derecha. Así como leemos. Esta. Real. ¿Ok? Y... Si no, tenemos la que es la penúltima, ¿no? Tenemos ferrocarril, la última es real. La penúltima es ca, porque se va como hacia acá, hacia atrás, ¿no? La antepenúltima sería ro, y antes de la antepenúltima, pues el fer. ¿Ok? Entonces, así lo podemos identificar como el sega, justamente. Sobre es drújula, es drújula. Grave y aguda. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, de hecho, justamente un par de ejemplos, ¿no? Me despido, profe, de vocabular la tarea. Ánimo. Ánimo, Mel. Gracias por acompañarnos un ratito y te mando un abrazo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las palabras agudas, justamente, ¿no? Las palabras agudas son palabras que tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Ahí tenemos las palabras comer. 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 Ahí está, en mer. Ansiedad. 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 Está en el, en el, en la sílaba dat. Y el intenté, incluso esa ya trae acento, es más fácil de identificar. Intenté. Intenté. ¿Ok? Estas se le llaman palabras agudas y tienen su regla. La regla la veremos el miércoles. Hasta aquí solamente quiero que identifiquen si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. ¿Vale? Después de las palabras agudas, tenemos las palabras graves. ¿Sí? Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica. ¿Me cambio para acá? Son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Recuerden que va desde como leemos hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la palabra árbol. Árbol. Tenemos la sílaba tónica en ar. De hecho, tiene el acento, ¿no? Puedes ver que esta es la aguda, porque es la última, y esta sería la grave, que es la penúltima. ¿Sí? Luego en cosa. Cosa. De igual forma. Aguda, grave, y la sílaba tónica está ahí justamente, ¿no? Y la palabra duende. Separación silébica es duende de dos, duende, 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 ¿sí? Y es una palabra, pues que igual, ¿no? Es grave. Se dice duende, no duende. Entonces, es grave la palabra, y acá tendríamos la aguda, pero en particular esos son ejemplos de palabras graves. ¿Ok? Dato curioso, la mayoría de las palabras del español son palabras graves, ¿eh? La mayoría de las palabras que existen en el español son palabras graves. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, chicos, perfecto. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las palabras que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima. ¿Ok? Ático, último y espérate, son tres buenos ejemplos. ¿Ok? Separación sílábica de la palabra ático, está en tres, ático. ¿Ok? Y la que tiene la sílaba tónica, pues la que tiene el acento, ¿no? Aguda, grave y esdrújula. Ahí la tenemos. Ahora, la palabra último. ¿Ok? Separación sílábica, último. Ahí está. Y de estas, la sílaba tónica la tenemos de acento, último. Aguda, grave y esdrújula. Y por último, el espérate, lo mismo, ¿no? Espérate. Esa tiene cuatro sílabas. De aquí, la que suena más fuerte, ¿no? Es aguda, grave, esdrújula. Y no solamente porque suena, sino porque tiene su acento, ¿no? Y el sobre esdrújula. De hecho, ahí se forma perfectamente el sega que habíamos platicadito. ¿Va? Muy bien. Duende es un ejemplo de diptongo. Sí, efectivamente, ya que la palabra duende tiene como única, tiene una sílaba en la cual existen dos vocales pegaditas. Eso es un diptongo. ¿Vale? Correcto, Belén. ¿Ok? Profes, ¿siguen estas reglas con las monosílabas? Ojo, Fer. Acuérdate de esto. No estamos viendo reglas de acentuación. ¿Vale? Estamos primeramente sabiendo qué tipo de palabra es una palabra. Ahora, para eso la estamos separando silávicamente. Una palabra monosílaba, ¿qué va a pasar? Pues que no la puede separar. Es una sola sílaba. ¿Qué regla aplica la acentuación? Que normalmente las monosílabas no la acentúan. ¿Va? Pero voy a meterme mucho más profundo en ese tema en la clase del miércoles. ¿Va? Te espero el miércoles. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Hola, Arisita. Saluditos a Arisita que nos andas saludando por acá en TikTok. Profe, ¿se cuenta de qué lado va? Bueno, no sé cómo lo quieras ver. Si hablamos de un conteo silábico de la primera a la segunda, es así, de izquierda a derecha, ¿no? Porque esta es la primera y la segunda. Pero, como decimos, solemos decirle, la última, la penúltima y la antepenúltima, este tipo de forma la reflejamos más bien como de izquierda a derecha. ¿No? Si tienes una palabra que tenga cuatro sílabas, que es esta palabra con esas cuatro sílabas, al decir que es la última, te refieres a esta de acá. Al decir que es la penúltima, es una antes de la última, o sea, esta. Si te refieres a la esdrúcula, que es la antepenúltima, es una antes de la penúltima, o sea, esta. Espero haber resuelto tu duda. ¿Va? Yatziri, Guadalupe. Pero, buenas noches, disculpe, ¿cuándo tienen clase? Apenas mi canal. Yatziri, esta semana tenemos clase de lunes a viernes a las ocho, ¿ok? A las ocho de la noche, Arlette, ¿vale? Empiezan a las ocho de la noche, ¿va? Pero no es así todas las semanas, a veces por trabajo no puedo todos los días. Entonces, en mi canal de, bueno, la página de Facebook de Aprobando Exámenes con Hora, ahí semanalmente, los días lunes o domingo, les cargo un calendario de clase para que sepan qué día y a qué hora hay clase. Por favor, vayan a la página de Facebook de Aprobando Exámenes con Hora y por ahí pueden darse cuenta de cuándo hay clase y a qué hora. Normalmente a las ocho, ¿va? Muy bien. Perfecto, chicos. Y por último, las sobresdrúculas son estas palabras que tienen su sílaba en la, la sílaba tónica, perdón, antes de la antepenúltima, ¿ok? Tenemos aquí tres ejemplos. Fácilmente, cómetelo y adórnamelo. Yatsiri, este video que estamos viendo ahorita, en particular, nos sirve mucho para el examen I2, o para el EGA1 de la UAP, o para el examen de la UNAM. También ayuda para el IPN, para la UAP, para XCOVA y XCOVA, ¿vale? Yaremi Patiño, apenas llegué, porque apenas llegaste, Yaremi, ¿qué pues? ¿Qué está pasando? Porque apenitas, ¿va? ¿Dónde más está transmitiendo? Arisita, estoy transmitiendo también en TikTok, obviamente que es donde me estás viendo. Estamos transmitiendo en YouTube, que es donde está la mayoría de los aprobando coloravientes, aprobando exámenes coloravientes. Y también estamos transmitiendo en la página de Facebook de aprobando exámenes coloravientes, ¿va? Muy bien, chicos, entonces tenemos las palabras fácilmente, cómetelo y adórnamelo, son palabras sobresdrúculas. ¿Cómo saberlo? Separemos silábicamente, ¿no? Separemos silábica, fácilmente, cómetelo, adórnamelo. Y de ahí vamos, andaba en clase, ¿cómo puedes? Está bien, Yaremi, te perdono, te perdono. De ahí vamos a verificar dónde está la sílaba tónica. Eso es más sencillo, porque tienen acentos, ¿no? Entonces, mira, fácilmente, aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula, ¿no? Está en la S de sobresdrújula. Cómetelo. Aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Fíjate cómo ahí tenemos el acento en la sobresdrújula, ¿sí? Adórnamelo. Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Y esa es una carita feliz, porque, pues, la A no cuenta, ¿no? También sería sobresdrújula esa, ¿sí? Pero en cualquier caso, la O es la que se centrada sería en la sobresdrújula, ¿vale? Entonces, esos son ejemplos de palabras sobresdrújulas, ¿sí? Los lorafans, los tecueme, muchachos, un montón, los tecueme. Bien, chicos, entonces, todo esto simplemente para saber dónde está la sílaba tónica y todo esto tiene que ver con acentuación prosódica. No hemos terminado prosódica, ¿ok? Continuemos, mira. Les voy a dar solamente unas palabritas, así rápido, y ustedes me van a decir qué tipo de palabra es. ¿Le entran al reto o qué, pues? ¿Sí o qué? Quiero que me pongan ahí en el chat. Profelo, a mí, gracias y... ¡Ay, qué onda, Silvestre! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya regresaste con tu ex o qué? A ver, les voy a poner unas palabras. ¿Qué onda? ¿La quieren fácil o difícil? Ustedes díganme. ¿Cómo les gusta más? Fácil o difícil. ¡Oli, superé! ¿En serio ya por fin? Chingados, Silvestre, qué gusto me da saber eso. Felicidades. Difícil. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay, hijo de la chingada! Está bien, está bien. Muy difícil o más o menos. No, es que luego me mancho yo también. Cuando son temas de español, luego me mancho y se pueden a llorar. Una medio dificilona, ¿va? A ver, vamos con la palabra. ¿Cuál palabra sería buena para ponerle así medio dificilona? ¿Cuál palabra sería buena para ponerle así medio dificilona? No, es que me voy a meter con diatos y tocos y van a llorar muy feo. Intermedio, dice Manuel. A ver, la palabra... A ver, la palabra aguacate. ¿Qué onda? Es aguda, es grave, es esdrújula o sobre esdrújula. Dice el buen panditas. Prefiero llorar con los ejemplos que llorar en el examen. ¿Por qué elegir uno o el otro, panditas, cuando evidentemente se puede llorar en los dos? La palabra aguacate, ¿qué es? ¿Es aguda, es grave, es esdrújula o es sobre esdrújula? ¿Qué es la palabra aguacate? Ponga difícil para que no lloremos en el examen. Eso no lo voy a evitar, Yared. ¿Valiendo? ¿Qué hubo? ¿Estuvo difícil o qué? Algunos ya me dijeron que es grave. Ya me están diciendo que es esdrújula. Ok, súper. ¿Qué más? Aguacate. Nada más van a ser tres, ¿eh? Tres palabras. Grave, grave. Ok, grave también. Muy bien, para los que me están comentando, chicos, efectivamente la palabra aguacate es una palabra esdrújula. Excelente, chicos. Muy, muy bien. Muy bien. Felicidades. Pero frente a los sabios que van con mente, acentuan comúnmente o difíciles, ¿cómo? No entendí tu pregunta, Fer. A ver, vamos con una palabra más interesante. Es que me voy a meter en yetos y tongos y van a llorar, muchachos. Esdrújula. No, Emanuel. Es que mira. Aguacate. Aguacate. Está aquí. Aguda. Grave. ¿Sí? Si fuera esdrújula, sería aguacate. Aguacate. Suena raro, ¿no? Aguacate. Como si aguacar fuera un verbo. Ey, tú, aguacate. Suena muy raro. Entonces, es una palabra grave, ¿sí? A ver, ¿qué otra palabra le ponemos? No, Taira, no es esdrújula. Es grave, ¿sí? La tónica está en la A. Pues ahí, nomás avísame cuál, Kenia, porque son tres A's, ¿va? Aguacate da risa. ¿Verdad que sí, panditas? ¿Verdad que sí? Ok, a ver, ¿qué otra palabra ponemos así medio complicadona? ¿Saben qué? La forma más complicada que se me ocurre tiene que ver con diptongos y con yatos. Y van a llorar mucho. No hemos visto ese tema. Y lo vamos a ver, pues, pero todavía no. Profe, los adverbios de modo como difícilmente o fácilmente se quedan con el acento siempre cifre. Eso sí, es una regla, ¿va? Ok, a ver. Pero esa está fea porque trae una regla específica. No me vayan a odiar, ¿eh? A ver, petróleo. Petróleo. Usted déle, profe. Ah, su máquina. Gracias. Como si me aguacara exactamente. Como si me aguacara. Está difícil, ¿eh? Si esta la sacan mal, no lloren, por favor. Espantado. ¿Qué sería entonces la palabra petróleo? Aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Debo decir que conforme a la regla, la regla está interesante. Yo la he cajeteado muy feo en una clase cuando apenas estaba comenzando a dar clases de español hace ya 10 años. La cajeteé horrible con esta palabra, chicos. Horrible, horrible, horrible. Entonces, ¿qué es? Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Pues como que la está cajetando igual de feo que yo, muchachos, ¿sabes? Ojito. Hay por ahí una forma de sacar lo que son las sílabas de una palabra que normalmente lo hacen con aplausos, ¿no? O como foca. Que es como aguacate, ¿no? O como esdrújula. O como petróleo. Pe-tro-leo. Pe-tro-leo. Fíjense que esa forma no siempre funciona. Justamente, aunque el método de los aplausos de foca, normalmente nos puede ayudar a encontrar las sílabas, y de ahí la sílaba tónica, en el caso de petróleo no es así. Porque, sirábicamente, petróleo suena como pe-tro-leo. No es correcto. No es correcto. Cuando tú tengas una e y una o, o una o y una e juntitos, nunca van juntitos en una sílaba. Ahí la forma correcta es pe-tro-le-o. Pe-tro-le-o. Esa es la forma correcta. Y al ser de esta forma, ahora sí, díganme dónde suena fuerte, ¿no? Pe-tro-le-o. Pe-tro-le-o. Aquí, en el tro. Aguda, grave, y como bien me comentaron, la gran mayoría de ustedes, es una palabra esdrújula, ¿ok? Por eso la palabra petróleo es una palabra esdrújula, y por regla, de hecho, lleva acento. ¿Va? Pero es una palabra muy interesante. El por qué se da esto, lo voy a explicar la próxima semana. La próxima semana vamos a ver el tema de acentuación en diptongos y en diatos. Que lamentablemente ustedes ya me dijeron que si quieren ver el tema, pues yo me voy a poner las pilas para darles una buena clase de acentuación en diptongo y en diatos. Nunca logré, logré dominar eso. Las acentuaciones o algún tipo específico de el tipo de palabra en TikTok. ¿A qué te refieres? Esdrújula, dice Sara, entró. Muy bien. Muy bueno, recita. Así fue esto. Última palabra, última palabra, ¿no? Última palabra ya para continuar con la clase, ¿no? Hola, Jordan o Jordán. No sé cómo se pronuncia tu J. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Ok. Entonces, vayamos con la palabra... González. Un apellido, González. ¿Dónde está la sílaba tónica? Aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Dice Arisita. Yo me aventé tus videos de YouTube y ya se me anda olvidando. No me digas eso. No me digas eso, Arisita. ¿Cómo pues? Ahora la palabra aéreo. Pues es que eso está fácil porque ya traía acento. Ya me dijiste dónde está la sílaba tónica, Ana. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su canal? Mi canal es Aprobando Exámenes con Lora y estamos transmitiendo ahorita en vivo tanto aquí en TikTok como ahí en YouTube en Aprobando Exámenes con Lora es mi canal. Ahí tengo yo un montón de videos para ayudarte. ¿Va? González. Les González. 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 Me encanta trolearlos, chicos. Ustedes no tienen una idea de cuánto me encanta trolearlos. No, no tienen una idea. Ok. Ok. Entonces, a lo que estoy viendo, yo estuve en NX pero vamos a dos clases gratis. Ay, gracias, Diana. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Bien, chicos, entonces vamos a darle al paso ya a la respuesta. La palabra González muchas veces cuando finaliza en Z y sobre todo es Z es Z como un González como que le suena fuerte, González. Sí, suena fuerte. Pero no por eso suena fuerte significa que se hace la sílaba tónica. Acá, deditos en la garganta. González. González. Muchachos, esto es una palabra grave. Y de hecho, lleva acento. ¿Va? Hace escribe. No es esdrújula. Algunos vi que me pusieron esdrújula. Si la palabra fuera esdrújula, sería González. 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 Suena muy raro. Y si fuera grave, sería González. González. También suena muy raro, ¿no creen? Es una palabra grave, ¿va? Hola, Diana Bet Pardo. Dice que es su primer live. Pues bienvenida. Buenas noches. Espero que te guste el contenido de este canal. Correcto, Ana. Y correcto, Sara, que acá por TikTok también andan contestando. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, les voy a dejar de tarea próximamente de esto porque eso va a ser bien importante, pero sobre todo de acentuación. La acentuación viene en la clase del miércoles. Se va a poner bien, bien pinches buena en la clase del miércoles. Yo nomás les digo, ¿ok? Haga video de casos especiales. Yaremi, entre el miércoles y la próxima semana va a salir. Justamente ya les comenté que el tema de acentuación en diptongos y hiatos lo voy a ver la próxima semana, ¿va? Ian, OMC, POF, hola, aún no. ¿Cómo estás de que ya acabó el registro? No, nada de eso, Ian. Acaba de empezar, acaba de empezar. De hecho, al ratito voy a grabar un video de tutorial, pero no, empezó hoy y es hasta el 5 o el 7 de febrero, ¿va? Tenemos tiempo todavía. Ok, muchachos, vamos a continuar con el siguiente y casi para terminar. Por último, tenemos lo que es la acentuación diacrítica. Ya vimos dos tipos de acentuación. Lo que es la acentuación prosódica, que es la que no suena, la que suena, pero no se escribe. Ya vimos la gráfica, pero la regla en sí la vamos a ver el día miércoles, ¿sí? Por eso no me metí mucho acentuación gráfica. Y la diacrítica, la acentuación diacrítica es una acentuación bien curiosa que se le asigna a una palabra para diferenciarla de otra que se escribe igual, ¿ok? Está muy curioso, ¿cierto? Se los platico. Dice por acá, Ana, amigos, estudiar con el profe la hora que los admitan. Gracias, Ana. Profe, o sea que eso nunca va juntas en una sílaba. Ah, la E y la O, no. Siempre se separan. Experiencia personal. Gracias, Ana. Te mando un abrazote. Muchas gracias. Jesús Romero. Hola, profe. Llegué tarde. ¿Para qué llegas tarde? Llegué temprano, chihuahua. Dice, ya me viene el examen poniendo mis tres dedos en la garganta para estudiar. Reitero, Sara. Reitero. Los dedos van afuera de la garganta. Eso es importante. Muy importante. ¿Ok? Tarea ni siquiera es la de la UNI. ¿Cómo de que no, Ana? Pongas a hacer las dos tareas. Órale. Ok. Entonces, a ver. En la acentuación diacrítica resulta que tenemos dos palabras que son iguales. Por ejemplo, el sí y el sí. Uno es una confirmación o una afirmación. ¿Te gustan los tacos? Sí. Simón. Ok. Sí. Ahora, tenemos un sí que también funciona como un condicional. ¿No? Lo que es el if en inglés. Si tú me das tacos, te amaré toda la vida. Si no me das tacos, pues no. Es un sí condicional. En inglés es como el if. ¿Sí? Y aunque se escriben igual, al tener dos connotaciones muy distintas, se tienen que separar en función de lo que son. Entonces, para diferenciarlos, tenemos un sí que tiene acento y un sí que no tiene acento. El sí que tiene acento, este es igual al Simón. Ok. Güey, ¿quieres unos tacos? Sí. Güey, ¿quieres unos tacos? Simón. Es igual, es equivalente. Ok. Y el sí que no tiene acento es como el condicional if en inglés. Ok. Aunque hay más, más contenido. Por ejemplo, el sí con acento también es un, es un pronombre personal. Cuando dices, ay, ella se, se peina a sí misma, ese sí es con acento. Pero eso lo vamos a ver en un video de acentación de acrítica. Ok. El punto es que estos son los tres simpos de acentación que existen. ¿Va? Yo con los aplausos, ok. No sé qué con los aplausos, pero bueno. Profe, en el área de sociales y humanidades, ¿me puede ayudar a estudiar? Sí, voy a subir contenido de sociales y humanidades. El examen 2, si lo apruebo, si lo apruebo, bueno, te falta el acento por ahí, Emanuel, pero agradezco mucho tu lindo comentario. Nomás ponganle el acentito, te cuéeme. Ok. Ahora lo entiendo, ¿no? Y aguántate que vemos la clase. Esto es solamente como así por encimita. El sí sin acento es igual a como se usa una nota musical. Ah, también el sí sin acento es la nota musical, aparte del sí condicional. Correcto. Ok. Entonces, chicos, eso es lo que llamamos acentuación diacrítica. Esas son las tres acentuaciones. La acentuación prosódica, la que no se escribe y pero se escucha. O sea, la sílaba tónica. La acentuación gráfica, la que se le pone la tilde o el acento, que ya dijimos y dejamos en claro que tilde y acento es lo mismo. Y tenemos lo que es la acentuación diacrítica, que es esta, que se utiliza para diferenciar a las palabras. ¿Va? Dice Yaremi, haga videos de matedega. Yaremi, aunque puedo dar clases de matemáticas, no es mi fuerte. ¿Sí? No es mi fuerte porque, mira, es bien sencillo. Matemáticas, hay un chingo de canales en internet que puedes ver para estudiar matemáticas. Y en particular, yo te recomiendo el profe Luis Conchas, el de Cristian Guillén, el profe Cristian se llama, o el de la clase de Rafa, o el de UNX, cualquiera de los problemas de matemáticas que da clases. ¿Ok? Pero clases de español, no muchos. Y los pocos que dan, no considero precisamente que estén tan chidas como para apoyarles. Por eso yo estoy aquí dando clases de español. ¿Va? Yo te recomiendo que entres en la clase del profe Luis Conchas y vas a tener muy buen material para estudiar para el EGA 1. Te lo aseguro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de palabras que se acentúan de forma diacrítica. De hecho, son más, pero son algunas otras aparte de sí, del sí que ya les comenté. El más tiene una diferencial si va con acento o si no va con acento. El de, ay, no se lo puse, qué idiota estoy. Pero ahí disculpen, mi idiota es. Este debería llevar aquí un acento. Ahí está. El de con acento o el de sin acento es otro ejemplo de acentuación de crítica. El y él es otro ejemplo y el tú y el tú con acento y sin acento. Profe, ¿y qué significan? Les voy a decir lo que significan en la clase específica que veamos de acentuación de crítica. Porque ya les dije, el tema de acentuación es muy extenso. Muy extenso y aunque les puedo decir estas, nos van a faltar muchas más. Nos va a faltar el el mi, nos va a faltar el au, nos va a faltar el solo y algunas otras que por ahí, pues, valga, faltan, ¿no? El t. Entonces, esos son algunos ejemplos de acentuación diacrítica, ¿va? Dice por acá Ana Cristian y Luis Concha son God. Perfecto, concuerdo. Pero tu comentario anda, se pelea con el de Yaret porque dice que usted es el mejor. Entonces, ya no supe quién es el chido. Mejor síganos a los tres porque los tres estamos para ayudarnos a entrar a la universidad. ¿Ok? Muy bien, chicos, perfecto. Vamos ya a finalizar el video porque no sé de qué, en qué momento y por qué, diablos, nos extendimos tanto, nunca supe, pero no pasa nada porque aquí, aquí nos vamos a dechongar, nos vamos a dechongar con las encuestas y les traigo algunos ejercicios de refuerzo para identificar justo esto que tenemos en la clase de hoy. Les estoy poniendo justamente una encuesta, al menos a los que están en YouTube, sorry si están en Face o en TikTok porque ahí no puedo poner encuestas, pero a los que estén en Face, ya les puse la encuesta, dice, seleccione la palabra que tengas en su función prosódica, nunca, sí, árbol o México. Pongan la respuesta ahí en el chat si es que están en TikTok o en Face, si están en YouTube, pongan, respondan la encuesta, por favor, respondan la encuesta. ¿Ok? A los tres, obvio, gracias Ana, qué linda. Gracias a los tres entre la uni, eso me da harto, harto gusto, muchas felicidades. ¿Ok? Llegan respuestas, muchachos, esto me tiene muy nervioso, ustedes no saben el nervio que tengo al ver sus respuestas en el chat, déjenme hago más grande ya que puedo y vean mi adorable rostro, todo gordito, déjenme tomar agua con el grafón, esperemos que no se nos caiga la señal de nuevo. Es que estábamos el cotorreo, y ya les dije, muchos, una disculpa, sé que a muchos no les agrada que esté cotorreando tanto, que esté platicando tanto, pero es mi forma de hacer la clase, se me hace que es más interactiva, más divertida y sobre todo que me divierto yo, que es lo más importante. Pónganle reproducir por 1.5 y listo, no se están quejando de que, ay profe cotorrea mucha, pónganle por 1.5 y ya estuvo. Tú eres el mejor, ay qué lindo, te cuéreme, gracias. Vamos a ver si esto, ya te di papelito hace rato, ¿no panditos? Déjenme un papelito, gánenselo, gánenselo, aquí no es de pedir, es de ganarse las cosas. Entonces, entonces, vamos a cerrar la encuesta, interesantemente, interesantemente, un ochenta y nueve por ciento, ochenta y ocho por ciento de las respuestas en YouTube de los veintisiete votos nos dijeron que era la respuesta a nunca, varios comentarios en TikTok y en YouTube nos dijeron directamente que era nunca y bueno, pues sí, de hecho sí, acuérdense que la escritura prosódica es la que no está escrita, pero sí suena, ¿ok? ¿qué pasa? que México árbol y sí tienen acento ahora, árbol y México es un acento gráfico, el sí es un acento diacrítico, la que tiene acentación prosódica, pues la que no tiene acento, valga, el ese nunca, ¿vale? la gran mayoría de ustedes la tienen correcta, chicos, felicidades, felicidades, qué capo, gracias, maloso, siempre, es lo que hace la clase más chida, ¿verdad que sí, Aileen? Es lo que yo digo, pero luego se enojan conmigo, yo arrasa, porque, porque se agüitan, todavía que uno viene con todas las ganas de darles contenido gratuito y chido y se agüitan, está bueno, ya perdemos en el cotorreo, eso, eso es lo que busco justamente, muy bien chicos, pregunta número dos, eso hace que las ganas sean aburridas, se hace lo que se puede, justamente, gracias por sus bellos y lindos comentarios, los te cueme, chihuahua muchachos, los te cueme, chicos, si les agrado, si les gustan mis clases y quieren agradecerme, ahorita les paso mi número de cuenta, no, si quieren agradecerme chicos, por favor, recomienden el canal, pásenselo amigos, a profesores, a grupos de Facebook, de WhatsApp, imprímalo y pónganlo ahí en un, peguenlo en un aparecio, que se hagan lo que sea, pero difundan el canal chicos, de esto, vivimos, vivimos, ni siquiera del dinero que pudiera dejarnos el YouTube, porque la verdad no es mucho, vivimos de la pasión de lo que hacemos y vivimos de las alegrías que ustedes nos dan, ¿vale? Ninan Kiker dice, profe, el sábado dice, mi examen de admisión, ojalá haya alcanzado el puntaje, te deseo lo mejor, Ninan Kiker, y, este, hay que echarle todas las ganas, vamos a la, a la segunda, tenemos ya la segunda, pregunta, seleccione la palabra que tenga acentuación diacrítica, ¿ok? Y ahí tenemos, entre cuatro palabras, por favor, elijan la que tenga acentuación diacrítica, los que estén en YouTube, ahí tenemos el, el, ¿cómo se llama esta madre? La encuesta, y los que estén en TikTok o Facebook, pues nada más escríbanlo, ¿va? Muy bien, dice, profe, ¿usted da clave sobre las artes, sobre el área de ciencias? No, Arlet, ahí sí te quedo muy mal, sé de matemáticas, pero no soy un experto en matemáticas, y mucho menos al grado de ciencias exactas en ingenierías, ahí sí te voy a quedar mal. Pero una pregunta, para medicina en la OJAT, ¿qué módulos específicos? Biología y ciencias de la salud, no, yo, bueno, no sé la verdad, porque cada universidad es diferente, pero la gran mayoría de universidades que van a, que dan la, la carga de medicina, aplican la, el área de premedicina, que por cierto, para los que vayan a examen y dos, ya tengo tres simuladores gratuitos de premedicina, ¿eh? Aquí en mi canal, y viene el cuarto, y viene el cuarto, muchachos, ¿ok? Papelito, gáneselo, te estimo, profe, gracias Jesús, yo también los estimo, se le deposita, no, no me deposita, bueno, si quieren, pues, este, pero más bien, recomiéndenos, pasen el canal a otras personas que lo requieran, ¿va? De sociales y manías, sí voy a dar algo, ¿va? Dice, una vez una señora llegó a mi fajo a preguntar sobre cursos para su hijo, obviamente le recomendé buen X, eso chingado, eso, tú muy bien, Ana, me caes bien, hola Flor, ¿cómo estás? Espero que me estés escuchando, hola Flor, te cueme, saludos a ti y a tu mamá, a su mamá es Dalma, la conozco, sonó muy feo lo que dije, jajajaja, Dios santo, jajajaja, ay no, Dios mío, mi, profe, ¿qué significa furúnculo? Pues no sé, pero sí, tiene una rima muy fea, jajajaja, jajajaja, no, este, bueno, furúnculo, es como un grano muy grande, muy feo, pero, para sacarnos de duda, voy a ver la definición de la raya, dice, inflamación purulenta producida por la infección bacteriana de un folículo piloso, ok, es este, pues sí, como una inflamación que tiene como pus por una infección bacteriana, de un, la madrecita no salen pelitos, ¿no? Suena casi como un grano, más o menos, ¿no? No digo, médicamente tendrá su diferencia, pero, piensa que es como un grano, ¿va? Muy bien, cerramos la encuesta, racita, cerramos la encuesta, porque, en este caso, veo que el 87% de ustedes, me respondió, 86% de ustedes me respondió, que la respuesta es la letra C, que es mi, incluso, Ana lo, lo publicó también por acá, con ese mi, y déjenles platico, racita, que efectivamente, el mi, es la respuesta correcta, ¿sí? Mi, es la respuesta correcta, muchos de ustedes, bueno, no muchos, pero el otro porcentaje alto, fueron dos personas, pusieron el fui, no hablé del fui, pero ojo, chicos, yo les pregunto, ¿hay un fui con acento, y hay un fui sin acento, o los dos significan lo mismo? Porque acuérdense, que, debe tener una diferencia de significado, entre el que tiene acento, y el, y el que entre no tiene acento, y el, ah, y entre el que no tiene acento, por ejemplo, el mi con acento, habla de mi persona, ay, esto es para mí, para mí, y el mi sin acento, es cuando te pertenece algo, mi celular, mi dinero, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es el mi, y el fui, de hecho, no lleva acento, ¿vale? Muy, muy, muy bien, dice, ¿los videos de premedicina, me siguen para la enfermedad en la V? No sé, Jesús, porque no sé si enfermería, vaya a presentar el de premedicina, en la, la Veracruzana, lo que sí te puedo decir, es que para enfermerías, muchos piden, ciencias de la salud, y, ¿qué crees? hay un simulador gratuito de ciencias de la salud, y se viene próximamente el segundo, ¿va? mil por ciento recomendado él, y todos los maestros de NX, la verdad, me da bastante mejor en puntaje, súper bien, Aileen, me da harto, harto gusto que nos des linda recomendación, te mando un abrazote, muchachos, siguiente ejercicio, número tres, siguiente ejercicio, número tres, dice, seleccione la palabra que puede o no tener acento, sirven para la Veracruzana, sí, Susana, claro que sirven para la Veracruzana, este tema en particular que estamos dando, tiene que ver con acentuación, que es un tema que sí viene en el examen, que justamente es el examen que aplica la Veracruzana, ¿va? Entonces, racita, tenemos aquí ya los, eh, la tercera pregunta, ¿no? Seleccione la palabra que puede o no tener acento, ahí tenemos los, eh, los enunciados, ¿dónde consigo la dispa? Premedicina, Peter, busquen mi canal, eh, busquen en YouTube, es más, en el buscado, ponle Premedicina Lora y te van a salir los tres simuladores gratuitos, ¿va? Mira la Kenia, qué lista, muy bien Kenia, dice Sara, yo también voy para la Veracruzana en examen y solo van a aplicar redacción, comprensión, matemáticas, sí, está escuchando que incluso salió de la página oficial que no iban a aplicar los módulos específicos, se me hace muy raro, creo que es una buena forma y por otro lado no es tan buena, no sé, está muy raro lo de los módulos, pero bueno, creo que es una presión menos para ustedes. eso. Entonces, entonces resulta y resalta como comenta Kenia, Kenia le está ayudando, o sea, acento de acrítico, como lo supo. inglés, pero quitar los módulos, chale, si les metieron inglés, qué feo, fíjate, ahí si no me gusta, no creo que inglés sea un buen, bueno, se supone que todo dio en inglés, no sé, no sé, anyway, voy a tomar agua. ok, entonces, voy a cerrar la encuesta, cerramos la encuesta, y resulta que de 32 votos, el 84% me dijo que la respuesta era la letra B de bonito, 6% entre la A y la C, y un 3% en la letra D. Muchachos, la palabra aceleración siempre y a fuerzas lleva acento, por lo tanto no se puede escribir sin acento. La palabra ruta nunca lleva acento, y la palabra comí no existe, la única que existe es comí, lleva fuerzas acento. La única que se puede escribir con acento y sin acento es la palabra C, y de hecho, como bien comentaba Kenia, es la que tiene acentuación diacrítica, por eso la respuesta correcta, la letra B de bonito, chihuahua muchachos, quióvole, no Arisita, fíjate la pregunta, dice, ¿qué palabra puede o no tener acento? o sea, las dos versiones, con acento y sin acento, y aceleración siempre será con acento, ¿va? ¿Qué onda Dalis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, racita, espero que hasta aquí bien, vámonos ya con el último ejercicio, ya para irnos a mimir, que no sé en qué momentos nos dieron las, las nueve cincuenta, pero el hecho de que ustedes estén aquí, racita, estudiando, echándole ganas, refleja simplemente lo que ya les decía, las ganas que ustedes tienen para ingresar a la universidad, y yo me quedo aquí para ayudarles, ¿cómo no? Hola Dalis, ¿cómo te va en la uni, Dalis? O Dalis, es un caso de éxito tremendo, que tuvimos en UNX, chicos, le batalló mucho, mamá soltera, chambeador, echándole un chingo de ganas, y logró ingresar a la universidad, a medicina, en la universidad de Guadalajara, un ejemplo a seguir nuestra Dalis, a pesar de tantos regaños que le metió el profe Rafa y yo, ahí anda, ¿cómo te va? Ya en tu segundo semestre de medicina, Dalis, platícame. Muy bien, tenemos ya la encuesta en el chat, chicos, los que no estén en chat de YouTube, me exponen, por favor, en TikTok, o en Facebook respuesta, ¿va? Seleccione la palabra grave. Seleccione la palabra grave. A ver, esta va a estar buena. ¿Qué opinan? Betusto, Amar, Ópalo, o Petróleo. Betusto, Amar, Ópalo, o Petróleo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Se está poniendo interesante, en el chat, se está poniendo reñido el asunto. Les recuerdo mucho, mañana tenemos clase, la clase de mañana es para la PA, UDG, pero también es para el Exani, también es para el EGA, y también es para la UNAM. Mañana nos vemos a las ocho, ¿eh? A ocho de la noche. Dicho Dalis, ya ni me respondió la Odalis. Se ofreció. Se ofreció. Eso está muy reñido, muchachos, ¿cómo? Mira, hijo de su changa, hijo de su changa, ¿se acuerdan cuáles son las palabras graves, o qué onda? Tengo veintiocho votos, y esto pinta muy feo. Segundo semestre, me decía, profe, gracias a tantos regañas, por fin, aquí en Damos, felicidades Dalis, me da mucho gusto, y te mando un abrazote. A ti a tu mamá, dile a tu mamá que te pegue, ya estuviera otra vez pegándote, nomás porque ya no le puedo decir tan seguido que te pegue. Ana dice que cree que es la A, ¿ok? Tenemos treinta y dos votos, chicos, vamos a cerrar porque eso está muy, muy feo. La verdad, la verdad, la verdad, es que yo pensé que aquí les iba a ir bien, raza, y que pues, no obtuvimos ni siquiera un resultado, con más de la mitad, no tenemos mayoría, y como en el Senado, pues si no hay mayoría, no trabajamos. Nos vemos, chicos, que descansen, buenas noches, y hasta la próxima. Ay, güey, no lo tope. Ah, ¿qué dijeron? Nada, no se crean. Raza, se pasaron de lanza, ¿eh? A ver, la respuesta correcta, digo, hasta eso, digo, me hubiera preocupado que la semimayoría me hubiera respondido mal, la respuesta es ir a la letra A, Betusto, ¿ok? Pero se pasaron de lanza, 21% letra D. A ver, con todo, 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 con todo lo que dijimos en la clase, y a pesar de que hablamos del ejemplo de petróleo en clase, lo explicamos, se los aplaudí, bueno, eso suena muy feo. Con todo lo que dijimos en clase, raza, la segunda respuesta que me dieron fue la de petróleo. Raza, se lo han ganado, papelito, 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 ¿cómo que petróleo? Si en la clase dijimos que era una palabra esdrújula, ¿no? Acuérdense, racita, se los dije, y se los dije que hay regla, que la E y la O siempre separa, petróleo, y si está en el tro, pero como tienes la L y el O separado, esto es aguda, grave, esdrújula, y por lo tanto petróleo es esdrújula, raza, ¿qué pues? What's going on? Dice Ana, si dijo, se los que era esdrújula, ¿ven? Lo sabía. Ignore que dije B. En el caso, por ejemplo, de la B, amar, 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 creo que está aquí, ¿no? En mar, amar, aguda, porque acá sería la grave, es una palabra aguda, y en el caso de ópalo, ópalo, separación sin la vica, ópalo, tenemos aguda, grave, y es esdrújula, la única que realmente era grave era vetusto, 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 a ver chicos, rápidamente, les debo un besito así bien bonito, y bien plantadito, a quien me diga, qué significa la palabra vetusto, ok, así, a la primera, petróleo es un ejemplo de hiato, completamente correcto, Hugo, pero está interesante no solamente el que sea un hiato, es el por qué es un hiato, y ahí tienen que ver las vocales, eso lo veremos la próxima semana, ¿sí? Profesor, es su fan, mira qué coincidencia, Lizeth, yo soy el mío también, no te he creado, muchas gracias, ¿qué significa vetusto? Antiguo, sí, antiguo, correcto, entonces, tanto Alondra como Manuel, se han ganado un besito mío, gracias chicos, los te cueme, y efectivamente, también Armando, este, Cristóbal, que es antiguo, no te pases de lado Cristóbal, no nos hagas enojar, o viejo, sí, también puede ser viejo, yo, yo me veo más como antiguo, pero si es como algo viejito, ya antiguo, ¿va? Que es muy antiguo, a tiempo remoto, sí, efectivamente, así que gracias a los que me contestaron, y lo hicieron bien, ahí va su besito, ¿ok? Raza, les agradezco infinitamente, échenme su bendición para el segundo, claro que sí Adalis, en el nombre, vas a segundo, ¿no? Ahí, en el nombre de la, hay que llevas, llevas patología, ¿verdad? En el nombre de la patología, la salud pública, y, y no sé cuál otra llevaba, yo no me acuerdo que más llevaba en segundo, en el nombre de la medicina, te decía que te vaya muy bien en tu segundo semestre, muchachos, muchas gracias, hoy conocí la envidia, luego se ganan su besito, chicos, con esto vamos a finalizar la clase, les agradezco muchísimo, mañana a las ocho tenemos video, recuérdenlo, mañana vamos a ver el tema de, identifica las ideas principales en un texto, tema que es para la PAA, para el EXAMI, para el EGA, y para la UNAM, va para todos, ¿ok chicos? Porque yo, a mí me encanta dársela para todos, es una clase fantástica, y ahí estaré con ustedes, y recuerden que mañana, a las diez de la noche, sale el tercer episodio, de mi podcast de Somos Pro, ahí estaremos hablando, sobre la carrera de medicina, y cómo es la carrera de medicina, para los que la estén estudiando, o la quieran estudiar, ¿va? Bien chicos, muchas gracias, ya saben, si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, compartan la información, compartan el contenido, eh, recomiéndennos, póngannos cinco estrellitas, en la, en las reseñas del Face, y pues nada chicos, terminamos, hemos finalizado, fueron prácticamente, casi dos horas de clase, pues aquí andamos, al cien, ¿va? Que pasen buenas noches, igualmente chicos, buenas noches Aranza, muchas gracias, gracias Odalis, gracias por ese lindo comentario, a Ana, a Arisita, muchas gracias, a los que se mantuvieron, por tanto tiempo aquí, en el, en el en vivo, este, finalizamos en un lunes, a las nueve de la, a las diez de la noche, con más de cuarenta, eh, personas viéndonos, yo siempre, es una alegría, muy bien, pues gracias chicos, gracias Kenia, gracias Samantha, gracias Aranza, gracias Soco, gracias Yaret, gracias Diego, gracias Juanjo, gracias Manuel, les agradezco, muchísimo, gracias Sebastián, les agradezco muchísimo, ámonos a descansar, y nos vemos mañana, ¿va? Chicos, les agradece, y se despide su profesor, y amigo, Carlos Lora, y recuerden, es hora de aprender con Lora, hasta la próxima, aguantame, espérame, Arlet, profes, ¿sabes si alguien que puedo tomar clases de área de ciencias, sectas e ingenierías? Apóyate el profe Cristian Guillén, ¿va? Con el profe Cristian Guillén, ¿va? Ahora sí, es hora de aprender con Lora, hasta la próxima.